Me gusta cantarle al viento porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento por toditos los lugares Aquí vine porque vine a la feria de las flores A ver una rosa urania que es el amor de mis amores En mi caballo retinto he venido de muy lejos Y traigo pistola al cinto y con ella doy consejos Atravesé la montaña pa' venir a ver las flores No hay cerro que se me empine ni cuaco que se me atore Aunque otro quiera cortarla yo la debí ser primero Y juro que he de llevarla aunque tenga jardinero Yo la he de ver trasplantada en el huerto de mi casa Y si viene el jardinero pues a ver, a ver que pasa Saludos, filo